Bueno, otra base, he hecho otra base y son nueve personas, entonces es un rápido, bueno, aquí yo, espera, ¿dónde está el uno? Acá arriba, acá el uno, dos, tres, aquí, sí, voy a ver si acercaste, el cuatro, no me digas que no he puesto el cuatro, bueno, voy a poner el cuatro, pausa, por favor. Bueno, aquí yo le he hecho el cuatro y lo que está aprendiendo es, bueno, el color, ahí está, es, el de, ahí. Bueno, aquí el cuatro, el cinco, aquí abajo, el seis, aquí, ¿dónde está el siete? Ah, ya, ya, está arriba, aquí el siete, ocho, ocho, nueve y listo, solo son nueve personas. Bueno, espero que salgan todos aquí en esta base y bye.